16 estudiantes forman parte de la segunda generación de alumnos de la Escuela de Rehabilitación Física de la entidad, quien durante tres años de formación obtendrán su título que los acredite como terapeutas físicos, manifestó Ana Georgina Ángulo Sánchez, coordinadora de servicios escolares. Dijo que en el 2024 se lanza la convocatoria para quienes deseen cursar ahí sus estudios profesionales. Actualmente contamos con la segunda generación del 2021 al 2025 con 16 estudiantes en el cuarto semestre de la carrera, quienes en julio del 2024 concluyen con sus tres años de preparación para iniciar su servicio social, distribuidas en las distintas instituciones de CRE que se encuentran ubicadas en algunos estados del país. Contamos al finalizar su servicio social con tres modalidades de titulación, que serían lo que es la presentación de trabajo de investigación en rehabilitación, que vendría siendo la tesis, examen general teórico práctico de conocimientos y el tercero sería publicación de artículo científico en revistas nacionales o internacionales. Aproximadamente en el mes de mayo del 2024 se lanzará la convocatoria para la nueva generación, quienes tendrán que presentar su examen de admisión que consta de tres etapas. Ana Georgina Ángulo Sánchez, coordinadora de servicios escolares de la Escuela de Rehabilitación Física, destacó que los interesados pueden conocer el plan de estudios y el campo laboral.